La verdad es que por una parte sí, por otra me hubiera gustado que el Racing siguiera mucho en la competición y que pudiera llegar al final, y ahora le va a costar mucho más. Pero sí, volver a Santander siempre es un aliciente para mí, claro. No estamos atravesando desde hace una serie de años buenos momentos, llevamos cuatro años en segunda vez tratando de ascender, y no es una situación fácil para la que está atravesando el club. Pero bueno, siempre uno confía en que eso se va a cambiar y que el Racing vuelva a atravesar el que el Racing siguiera. Ahora, esta es una cuestión cultural, que por una parte a mí me agrada, que me haya tocado porque me permite volver a echar dinero y volver a ir a casa y jugar contra mi equipo, que ya lo he hecho en otros equipos, con todas las palmas y demás. Y bueno, nada, confiemos que supongo que no va a ser un partido. Tuve la oportunidad además de ver al equipo esta última jornada, allí en el Sardinero, como le ganó al Grandreo y a dos jugadores, a dos estéticos, como venían, dos goles extraordinarios. Muy bella factura y bueno, confiemos que sea una eliminatoria, pues será seguro, complicada, pero confío en que la podamos tener en esta plaza. Gracias.